Recuerda que en estos momentos y hasta el invierno va la tendencia del iluminador, el brillo líquido en nuestra piel, que se vea una piel glow, una piel natural, una piel satinada, una piel linda, está en tendencia desde hace unos buenos meses y sigue en tendencia hasta final de año, desde 2020. Acá lo tenemos disponible en la marca de Navi, viene en forma de gotero, lo encuentran disponible en un paquete de 48 piezas y esta es su presentación.